Bueno, ha venido para ofrecernos trabajar con nosotros en la provisión de contenido educativo a través del sistema de DirecTV, especialmente en escuelas más alejadas, escuelas rurales, escuelas del noreste de la provincia, que creemos que es un lugar que nos va a servir sobre todo también para desarrollar la soberanía de contenidos que queremos llevar adelante desde nuestra gestión. Bueno, nos ofrecen asociarnos a establecer sistemas de trabajo junto con los docentes, tienen un programa educativo, tienen un programa también de trabajo con el medio ambiente y con todo lo que tiene que ver con la ecología, que también es una característica de la gestión. Así que encontramos muchos puntos de coincidencia para trabajar juntos. ¿Va a tener costo para la provincia esto? No, no, no. Es un acuerdo de colaboración en los cuales siempre este tipo de iniciativas, son iniciativas de, digamos, responsabilidad social de las empresas que nos ofrecen para colaborar y nosotros, si vemos que son cuestiones que nos sirven dentro de nuestra gestión, dentro de nuestra idea educativa, las aceptamos, obviamente. ¿Cuántas escuelas alcanzaría en principio? En principio vamos a hablar de 30 escuelas. En la primera etapa van a ser 30 escuelas. En la zona de 2 de Mayo, El Soberbio, San Vicente, San Antonio, Hipólito y Rigoyen y Andresita. ¿Esto incluye capacitación y producción multimedial? En principio vamos a tener una capacitación para los docentes para conocer el contenido. Se va a presentar, todo tiene guías didácticas y fichas pedagógicas y también tenemos la posibilidad, conseguimos la posibilidad de subir a ese canal educativo de Directiviv programación nuestra, o sea, contenidos de nuestra provincia para que sean vistos en toda América Latina. ¿No se piensan en más etapas, más escuelas también? Sí, por supuesto. La idea sí es llevar adelante. Este tipo de programas, en realidad, se piensa en el futuro. No se define todo en la primera etapa. Lo que tenemos que hacer es implementarlo, ver cómo funciona, evaluarlo, ver el impacto que tiene y después ver que se puede acomodar para que se profundice y se mejore y se extienda, obviamente. Por eso siempre se empieza con un grupo pequeño de escuelas para poder tener también el conocimiento de que esto funcione bien. ¿Y la idea es que comience con el inicio de clases? Sí, sí, sí. Vamos a... Bueno, estamos ahora armando las condiciones, vamos a empezar a elegir las escuelas. Durante febrero vamos a estar discutiendo las condiciones de inicio y la idea es que a partir de marzo se ponga en marcha el programa. Directiviv tiene un programa de responsabilidad social que está enfocado en darles el servicio de televisión satelital con contenido educativo a escuelas rurales. El convenio que vamos a firmar es de 30 escuelas en el norte del país, así que estamos muy contentos de generar esta alianza. Bueno, ¿cuándo comenzará el trabajo? ¿Cómo va a ser? Mira, seguramente ya a partir del mes que viene van a hacer la selección de las escuelas. Ya dimos más o menos aproximadamente 5 localidades que serían beneficiadas con este programa. Y vamos a firmar el acuerdo y vamos a capacitar a las escuelas. ¿A los docentes, a los alumnos? A los docentes. Esto es un recurso que está enfocado 100% en los docentes. Es un complemento para ellos, para brindarles contenido audiovisual en las escuelas. ¿Cuál será el destino de esta producción multimedial que se genere? En realidad, sí, el destino es facilitarles y complementar en el aula las cosas... Perdón. Brindarles un complemento a los docentes para que traten ciertos contenidos curriculares. ¿Pero se va a publicar en el canal de contenidos culturales de ustedes? Nosotros tenemos un canal exclusivo que se llama Canal Escuela Plus, ese canal 804 es un canal exclusivo para escuelas rurales. Nosotros en Argentina estamos en 1.050 escuelas, con esta nueva alianza sumaríamos 30 escuelas nuevas y en todo la TAM estamos en 10.000 escuelas. ¿Cuántas realidades... Ah, perdón. ¿Cómo se vienen llevando a cabo estas experiencias en estas escuelas que estabas nombrando dentro del país? Mirá, la verdad que la recepción en las escuelas es buenísimo. Es un recurso que generalmente lo saben aprovechar bastante. Les brindamos una capacitación de 3 horas, tenemos un curso online de 30 horas y está buenísimo, lo adoptan muy bien en las escuelas. Al principio tienen miedo en el tema de tecnología, el tema del control remoto, pero los chicos también incentivan al uso del audiovisual y de estos canales. ¿Cuáles son las localidades que ya han estado evaluando? A ver... Soberbio, San Vicente, Alvapose, Hipólito Yrigoyen, San Pedro.